La posición de arquero bajo los espalos es uno de los puestos más difíciles y que solo los valientes de sangre fría se atreven a estar en este puesto, donde las emociones y el ímpetu se ponen a prueba, y en esta ocasión hablamos de uno de los porteros más importantes y de gran significado para el olimpismo, Donis Escobar, considerado como el jugador con más títulos en primera división y por ser un jugador de un solo club, y para este primer vídeo 2024 este canal se viste de gala para brindar un homenaje a la carrera del pinpollo, antes de comenzar si te gusta el contenido deportivo y de conocer más de nuestras leyendas suscríbete a este canal estamos a nada de alcanzar los mil suscriptores tal vez para muchos sea poco, pero para este canal significaría un hecho de gran importancia y de gran valor, y si quieres brindar ideas para nuevo contenido déjalo en los comentarios, ahora si comenzamos. Don Isalatiel Escobar nació el 3 de febrero de 1981 en el municipio de San Ignacio de Francisco Morazán, Escobar tuvo una infancia muy tranquila y conectada al fútbol, el pinpollo se inició en juventud olímpica, club filial del club león, y al ver sus dotes como arquero, este mismo lo enroló en la cantera oficial del club, lo que no sabían es que estaban desarrollando a un diamante en bruto, lo que para el año 2000 el club lo sube al equipo de primera, donde fue suplente y tercer portero del uruguayo Carlos Prono y Berarmino Rivera, además de conquistar el primero de sus títulos, en la apertura 2000. Para los siguientes años, Escobar se convertía en testigo de uno de los hechos más importantes de Honduras, la clasificación en el mundial de clubes, cuyo torneo no se concretó en disputar, y fue hasta el 30 de enero de 2002 donde por fin pudo hacer su debut. Posteriormente hasta el 2005, Escobar intercalaba titularidad con suplencias, ya que también competía la portería con Ricardo James y Noel Valladares, y quien con este último tendría una batalla titánica por la titularidad tanto en club y selección. No obstante, se adjudicó con los títulos de 2002, 2004 y el primer tricampeonato de los leones de 2005 y 2006. Con la bicolor empezó a tener rodaje con la selección olímpica de Honduras hacia Atenas 2004, sin embargo, empezaría con el pie izquierdo, ya que a pesar de ser el titular del duelo por la semifinal ante los costarricenses, el balón se le cayó de las manos, lo que condenó la derrota por la mínima y la eliminación a este torneo de categoría futbolística. Aún así, para los siguientes años, y por su buen nivel, seguiría siendo convocado para la selección. En la apertura 2006, fue la temporada inicial en donde sería una rotación continua entre los mejores porteros de Honduras. Ese torneo, el Pimpullo jugó la final como titular ante los motahuenses, aunque desgraciadamente se conformarían con el subcampeonato. En 2007, Escobar jugó la Copa de Naciones, donde la participación de la selecta no fue la mejor. No obstante, y por su continuidad con los leones, entraría en la nómina para las eliminatorias de Sudáfrica 2010, dirigidos por Reinaldo Rueda. Con los leones, ganó los títulos de clausura 2008, 2009 y 2010, y con la bicolor, se alternaba la portería con Valladares, donde éste le ganaría la partida para los duelos eliminatorios. Sin embargo, disputó sus duelos en la Copa Oro del año 2009, donde llegaría en esa edición hasta las semifinales. Finalmente, con la bicolor, se dio la clasificación mundial al final de ese año, y para el 2010, luego de quedar campeón con los leones, fue convocado al Mundial de Sudáfrica, donde lamentablemente tendría que conformarse con ser segundo portero. En el año 2011 fue de menos a más, y en ese momento, vendría uno de los momentos más importantes de la carrera de Escobar. El Olimpia venía de perder dos finales seguidas, pero esto no sería motivo para detenerlo, y el club Olimpia y sus entrenadores decidieron aprovechar en tener a los mejores porteros en continuidad alternando partidos, y Escobar iniciaría uno de los papeles más importantes en la historia del club, en jugar todas las finales que participase con los leones, siendo nuevamente y como confianza absoluta en una de las etapas más doradas del club. Y esto no lo digo por exagerar, ya que conquistaría un tetracampeonato en la época del centenario, siendo protagonista en las cuatro grandes finales como pieza muy fundamental. También no hay que olvidar que Escobar rompió el récord de ser el portero hondureño con más minutos sin recibir gol, 804 minutos para ser exactos, además de que estuvo tan cerca de superar a Roger Mayorga, como el portero menos batido en la historia del fútbol hondureño. Sin embargo, estuvo a punto de romper dicha marca, en la que estuvo a tan solo 34 minutos y que finalmente no se concretó ya que recibió un gol del club maratón. Por fortuna y gracia de Dios, el hijo pródigo San Ignacio empezaba a tomar un rol más continuo para la bicolor, si bien luego de ser suplente en la Copa Oro 2011, al siguiente año tomó un rol más protagónico, siendo titular en la portería de la selección y siendo parte fundamental del partido más importante ante los canadienses, teniendo grandes zapadas en aquel 8 a 1 del 15 de octubre del 2012. En la fase del hexagonal, a pesar de que su participación fue poca, nuevamente estuvo en los torneos de la Copa de Naciones y Copa Oro 2013 y que finalmente sellaría su clasificación a Brasil 2014 por segunda ocasión consecutiva. En 2014, luego de ser campeón con el club Olimpia coronándose en el clasura, fue convocado nuevamente al Mundial. Por desgracia, el buen desempeño de Valladares lo hizo titular fijo en los tres duelos del Mundial, por lo que el pimpollo solo se conformaría en estar en la banca y que lamentablemente tendría este dato negativo en ser convocado en dos Mundiales sin disputar ni un solo minuto en la bicolor. Para el 2015, y como era común, el club Olimpia seguía contando con los mejores porteros del país, además de que una perla de Real España hacía de las suyas. El conjunto merengue conquistó nuevamente el clasura al mismo año. También conquistó la primera edición de la Copa Presidente, obteniendo una hazaña de doblete de Copa y Liga, un hecho no muy común. Y en el torneo clasura al 2016, fue fundamental para un nuevo título de Liga, sellando su título número 16. Lo que no sabían tanto jugador y club es que entrarían en una sequía sin títulos de Liga Nacional. A finales de ese año, el Olimpia se quedó en semifinales y su portero, Noel Valladares, se retiraría del fútbol, de esta forma dejando la titularidad para Donis tanto en el club como en la selección, además de haber conquistado de forma amistosa las Supercopas de Honduras ante Honduras Proeso y Juticalpa. En 2017, el hijo pródigo de San Ignacio estaría protagonizando uno de los momentos más importantes, tanto en club como en la bicolor, ya que con la selección logró ser campeón de la última edición de la Copa Centroamericana de Naciones, siendo este su único título con la selección. Y con los Leones de la Olimpia, conquistaría una primera edición de la Liga con CACAF de clubes ante Santos de Guapiles de Costa Rica, siendo este primer título internacional tras 17 años y siendo pieza clave en la tanda de penales. Nuevamente con la bicolor, en la hexagonal fue un paso turbulento, lo que los puso en el cuarto puesto, por lo tanto, debían de jugar un repechaje. Sin embargo, el duelo ante los australianos sería en derrota dejando a Honduras fuera del Mundial. Escobar jugó por dos años más con la Olimpia, además de dar paso a su suplente Edric Menjievar, y que también las lesiones se estaban presentando en su rendimiento. En el Clasur 2019, lo que pudo ser su último título, salieron derrotados ante su archirrival de la capital, y para junio de ese año, Escobar anunciaba su retirada del fútbol profesional. En resumen, Escobar cosechó la totalidad de 20 títulos, 16 ligas, una Copa de Honduras y dos Copas Internacionales con los Merengues, y la Copa de Naciones con la bicolor, y jugando toda su carrera con el Club Olimpia, siendo un One Club Man del fútbol hondureño. Y en la actualidad, Escobar es el actual preparador de porteros de los Leones, además de manejar el negocio de la ganadería, y de disfrutar de su natal, San Ignacio. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el Pimpollo es uno de los baluartes de la Olimpia? ¿Y estarías de acuerdo que este club debe de hacerle un partido de homenaje? Déjalo en los comentarios, y si te ha gustado el video, dale like y no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video.